Bienvenidos a Carlos Pegasini de Canal 4 de Ezeiza en el barrio Güemes de la obra que se va haciendo en bajo nivel, en principal del barrio. Bueno, esta obra va a iniciar en este día, que va a estar alrededor de seis meses y que hablaron con el delegado, obviamente, que van a tener cosas nuevas, alguna solución. Creo que sí, que va a haber respuesta de parte del municipio, de acá el delegado, de la gente que está presente, estamos reclamando que hay algo que es justo, que lo necesitamos. Está cortado esto, pero necesitamos que se mueva de otra forma las cosas. Así que acudimos a la ayuda del municipio, no sé de quién más, que ustedes conocen más. Yo no soy de acá, yo soy de Morón, pero estoy apoyando esta manifestación que tienen acá mis vecinos, porque estoy temporalmente acá, pero quiero lo mejor también para acá. ¿Usted vive en Morón? Yo vivo en Morón. ¿Vivía? ¿Vivía? Y vivo, yo vivo en Morón, nací en Morón, soy de Morón. Pero no quiere decir nada eso, yo hacía dos pasos y tenía todo. Y acá me gustaría que fuera lo mismo, lo mismo, lo mismo, colectivo a dos manos, los negocios a dos manos, la parte de la salud espectacular en todos lados. Así que bueno, esperemos que tengamos la respuesta. Acá están los compañeros, que no sé, yo le digo compañero. Perdónenme, ¿no? Pero soy de estas. Me avisan de la chicharra, me dicen producción, me dicen, ¿tienes domicilio acá de Pegasini, sí o no? Sí, yo tengo, tengo, tengo. Sí, sí, tengo el domicilio. Aparte voté acá, yo no tengo por qué votar. Yo no tengo por qué votar y voté las dos veces. Yo ya pasé la edad de los votos. Yo estoy cerca de los 80 ya, así que qué necesidad de votar. Pero voto por los que quedan, así que vamos, vamos. Hay que moverse, muchachos. ¿Y qué le parece esta obra que están haciendo acá? Está buena, está buena. Pero pregúntenle a ellos que saben más. ¿Qué están en la onda? ¿Qué le parece la obra? Para mí está bien, está bien. Pero se tienen que movilizar para estar más cómodos. Y que la gente puedan pasar y los negocios puedan vender tranquilamente. Esto está bien que hagan eso. Estoy así por el sol. Bueno, esto duraría alrededor de seis meses, según lo que indicaron el jefe de obra, ¿no? Sí, nueve meses, nueve meses. Vamos a ver si es verdad lo que dice. Me dijeron de la chicharra también. El auditor dijo que va a hacer todo esto un paisaje. Ojalá, ojalá así es. Pero que haya movilidad bien para nosotros, para los negocios, para todos, para la misma gente que va y viene. Hacemos un pedido más. ¿Estaría bueno una línea de colectivos acá? Seguro. Eso ni hablar. Que han de seguido. Exactamente. Sí, sí. Una línea de colectivos, sí, sí. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá que sea. Y un centro de salud también, ¿no? También. Acá a la 8 no hay, pero no se trabaja. Ahí está, ¿verdad? Miren lo que se están llevando sorpresa en esta nota, ¿no? Después no me reten producción. Bueno, van a tener un centro de salud acá en el barrio Güemes. Se lo dijo detrás de cámara el auditor acá, ¿no? Sí, sí, también me gusta. Está bueno. Más para la gente como mi suegra, que ya dice que no vive acá, pero vive acá hace tres años. Bueno, se vino de Morón, ¿era, no? No, lo trajimos de Morón, sí. ¿Le gusta Ezeiza? Sí, tranquilo. Muy tranquilo. Sí, sí, me gusta. Muy tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, además que dentro del barrio, acá adentro hay cámaras de seguridad en algunas partes. No, me parece que no sé, el delegado sabe. ¿Ahí hay? Sí, dice que sí. Sí, hay. Yo mucho no salgo de mi casa. Bueno, yo te recomiendo algo. Manda un chivo. Te descarga la aplicación de alerta Ezeiza y la tenés. Llená tu dato y cuando vea algo raro, ya activá y los móviles policiales la tenés al instante. Listo, lo voy a hacer. Lanzamos Alerta Ezeiza, aplicación para celulares. Con un clic, accedemos al panel y podemos de forma simple y efectiva solicitar ayuda policial. Mediante geolocalización, la policía identifica en el momento la ubicación en todo el distrito y procede con la acción. Alerta Ezeiza está interconectada con las más de 100 sirenas en postes inteligentes en distintos puntos del partido y 500 cámaras instaladas. De esta forma, la aplicación permite encender el reflector y activar la sirena, que mediante un sistema de GPS identifica la alarma más cercana y puede pedir ayuda. En ese caso, inmediatamente se pone en marcha el procedimiento de acción y personal policial toma el control, visualizando la acción y activando el protocolo, enviando móviles al lugar, disuadiendo de forma verbal al sospechoso y coordinando la acción para neutralizar el hecho delictivo. A su vez, y como parte del plan permanente de inversión, instalamos un nuevo destacamento en el barrio Güemes, con un centro de monitoreo propio para reforzar la seguridad en la zona. Alerta Ezeiza es una aplicación gratuita y está disponible en Play Store y App Store. Bajala y registrate. También podés descargarla mediante código QR con tu celular en nuestra web www.eseiza.gov.ar Ezeiza Municipio ¡Gracias!